Bueno, la semana que viene tenemos una reunión con las autoridades de ANSES y estamos en contacto con también la Administración de Bienes del Estado para comenzar prontamente a la convocatoria. Nos decía Javier que tiene mucha experiencia el banco hipotecario en esta operatoria que es conveniente hacerlo con tiempo porque vamos a tener una demanda de muchas familias. Aquí estamos pensando en 370 y algo soluciones, de las cuales algunas son para descapacitados pero como son de muy buena calidad porque ustedes pueden apreciar, imaginarse la arquitectura de primer nivel con un proyecto que debo decirlo, que nació de la ciudad de Santa Fe los ingenieros y arquitectos de planeamiento y de las áreas del municipio son los que elaboraron las volumetrías y en el marco del plan urbano de la ciudad le llevamos a las autoridades nacionales oportunamente esta idea que con suerte hoy es una realidad que se está ya materializando y como es de muy buena calidad estamos seguros de que va a haber muchas familias interesadas a lo mejor no todas califiquen pero bueno, en ese proceso conviene hacerlo porque eventualmente si es exitosa esta etapa hay otras dos manzanas para poder continuar. Es decir, nosotros que le dan caída urbanística a la ciudad, recordemos que el Parque Federal tiene 22 hectáreas, tenemos todos los servicios, estamos a pocas cuadras del centro de la ciudad y además como son torres, todas las unidades van a tener muy buenas vistas, muy buena ventilación hay la verdad un cuidado desde el punto de vista de la arquitectura, además de cocheras recordemos que en otros momentos en la ciudad de estos complejos no se prevía en cocheras y eso tendría problemas, bueno, están previstas en cocheras, unidades para discapacitados locales comerciales que van a poder sustentar también las necesidades que tenga la familia así que estamos muy contentos, además las obras marchan muy bien las empresas son empresas de primer nivel nacional que están haciendo un gran trabajo y bueno, el Banco Botecario a través de sus técnicos también y las áreas del Gobierno Nacional están todas trabajando para que el proyecto avance ¿Cuándo se va a abrir la convocatoria para que los interesados puedan inscribirse? Como ustedes saben, Parque Federal es un programa del Gobierno Nacional en el que intervienen cuatro organismos nacionales la ANSES, la Secretaría de Obras Públicas, la Agencia de Bienes del Estado y el Ministerio de Economía son estos cuatro organismos constituidos en Correa los que diseñan, gobiernan y llevan adelante este programa que incluye casi 80 desarrollos urbanísticos en todo el país el Banco Botecario es el administrador del proyecto y a partir de que el Comité Ejecutivo con estos cuatro organismos decide iniciar el proceso de inscripciones ahí el Banco actúa inmediatamente hablábamos recién con el Intendente Corral de este tema y yo debo decir algo muy especial que es que en el caso de este desarrollo urbanístico de la Ciudad de Santa Fe el Gobierno Local, el Intendente Corral, estuvo comprometido desde el minuto cero incluso elevando algún otro proyecto para la realización de esta obra por lo que entiendo que Municipalidad y ANSES y la Secretaría de Economía se ponen de acuerdo para avanzar rápidamente en este tema y el Banco va a actuar, por supuesto, inmediatamente organizando la inscripción y la posterior comunicación de las viviendas